El exoadir yo ni vuelve a mí para calor A decirme al oído que yo soy Yo no sé de ti El tiempo que perdí Quiero la llave que le sorrita de cubrármela Sándatela, 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 dime Dime, ¿qué es yo? Tengo sed de ti, de tu amor Tengo sed de ti, tu calor Tengo sed de tu pasión Tengo sed de ti, de tu amor 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 Tengo sed de ti, de tu amor